Con Eliana Girotti charlando un poquitito más sobre este plan de viviendas, este nuevo barrio de vivienda, dijiste que va a estar ubicado en el barrio Los Agoses. Para la gente que no es de General Lagos, ¿dónde queda? Barrio Los Agoses, cuando vienen por Ruta 21, es el primer barrio que se encuentra antes de entrar a la localidad, antes de entrar al acceso Lisandro de la Torre, ahí antes, viniendo desde Arroyo Seco. ¿Sobre Ruta 21? Sí, en realidad está más adentro, pero arranca sobre Ruta 21, es atrás del motel. Atrás del motel hay todo un barrio hoy construido, ese es el barrio que llamamos el barrio Los Agoses. Dijiste cuántas casas. Son 16 viviendas, de las cuales se van a sortear 14. ¿Por qué 14? La provincia ahí se reserva dos viviendas para programas provinciales que tienen y que necesitan un cupo, es un cupo que se establece de manera legal, nosotros ahí tenemos obviamente que respetar este cupo, no quiere decir que no sean para personas de la localidad que cumplan con el cupo que la provincia exige, pero bueno, son dos viviendas que van a quedar después y no se van a sortear ese día. Eso puede ser para alguien que trabaje en el sistema de seguridad, alguien con discapacidad, ¿se sabe ya a quién va dirigida? No, esos son dos cupos que quedan para dos ministerios de la provincia de Santa Fe. Las viviendas por discapacidad sí se van a sortear ese día, va a ser en un sorteo aparte, vamos a tener el sorteo, no sé en qué orden todavía, pero vamos a tener el sorteo de los grupos familiares que hayan cargado por lo menos una persona con discapacidad, o sea que tengan certificado único de discapacidad, tanto motriz como otras discapacidades, van a participar esos grupos familiares de un sorteo, de ahí se va a sortear una vivienda y después esos grupos familiares también van a poder participar de la demanda general, o sea van a tener una doble chance. No hay cupo para las fuerzas policiales, como hubo en otras oportunidades acá en la localidad, en este sorteo no va a haber, pero sí van a estar estas dos viviendas aparte que van a ser destinadas a programas provinciales. Eliana, ¿cómo son las casas? ¿Cómo están formadas? Las casas tienen cocina comedor, un baño, dos dormitorios, con posibilidades de ampliar a un tercero. ¿Cuántos metros cuadrados tenés idea? Mira, la verdad es que no sé, en su momento son bastante similares a las que estaban, que son de 70 metros cuadrados más o menos, pero no sé específicamente estas cuánto tienen. Siempre General Lago se caracterizó por hacerlas, entre comillas, un poquito más lindas que las de cualquier otro plan de viviendas de otros lugares, ¿no? En este caso, ¿se vuelve a repetir esto? Las viviendas son muy lindas, todo esto también tiene una lógica que creo que forma parte de, venimos de una historia donde todo lo que daba el Estado era feo, era feo, no servía, era reciclado, todo lo que sobraba iba para el Estado, o para instituciones del Estado también, todo lo que nos sobraba en casa. Creo que esa lógica fue cambiando con el tiempo. No es suerte, es un trabajo creo que se hizo de la sociedad, también con la clase política, y nosotros apostamos siempre a eso, a que el Estado tiene que brindar cosas de calidad, tiene que poder brindar instituciones de calidad, las instituciones tienen que ser lindas, tienen que ser cómodas, y las viviendas tienen que seguir esa misma lógica de hacer que la gente viva en casas que mejoren su calidad de vida, que tengan los servicios, que tengan la infraestructura, y que puedan disfrutar de esa casa y que no porque se las dé el Estado tenga que ser algo feo, reciclado, o algo de segunda calidad. Así que, ustedes saben cómo venimos haciendo, tanto las viviendas que hoy ya cumplen algo de tres años, me parece, tres o cuatro años. Son desde la época de Oscar Ferri, que eran mejoradas las viviendas. Tal cual, tal cual. Todos los programas que se fueron haciendo, bueno, las que tenemos hoy por calle Italia, las que están por... Son viviendas muy lindas, pero crear son viviendas muy lindas, y estas también son, la verdad que son hermosas viviendas. Y, repito, viviendas entregadas con todos los servicios y con toda la infraestructura en todo el barrio, que también es importante. ¿Cuánto van a pagar por mes? Eso lo va a definir la provincia, y entiendo que va a ser de acuerdo a cada salario de cada familia. No se puede afectar, según tengo entendido, más del 20% al pago de la cuota. Entonces va a depender... Hoy las cuotas son diferenciales, de acuerdo a cada ingreso de cada familia. Algunas pagan más, otros pagan un poquito menos durante mayor cantidad de años. Ahí es donde se va haciendo la diferencia, pero la realidad es que las cuotas siempre son ínfimas al lado de lo que hoy sale un alquilar. Una vez sorteadas estas 16, una vez adjudicadas, ¿el déficit habitacional se achica mucho o queda todavía mucha gente esperando casa? Queda, queda mucha gente esperando. Nosotros tenemos en el relevamiento que hicimos el año pasado alrededor de 400 familias en búsqueda de una casa. Sabemos que queda, obviamente con 16 viviendas, pero bueno, como decíamos antes, también sumamos todas las que venimos entregando, sumamos programas futuros y sumamos a que vamos a seguir apostando a ejecutar estas políticas habitacionales en la localidad. Entre tanto, tengamos gobiernos provinciales y gobiernos nacionales que así lo permitan, porque bueno, para las comunas es muy difícil afrontar una inversión de las características que implica poder hacer un barrio de viviendas. Si bien ya lo hicimos con 20 viviendas comunales, recordamos en el año 2018, pero bueno, la verdad es que es una inversión muy grande para que pueda afrontarla una comuna, así que siempre es sumamente necesario programas provinciales y nacionales que acompañen. El programa Plan Lote Propio, ¿eso es viable? ¿Se puede? Nosotros acá siempre tratamos de construir las viviendas y entregar la vivienda...